contándonos al respecto. Allí lo tenemos en pantalla para repasarlo. Bueno, allí podemos ver y observamos la temperatura actual en la ciudad de Venado, 14 grados, 5 décimas, el cielo despejado. Estamos hablando de una humedad del 54%, la presión atmosférica 1.7.8 pascales, el viento que se mantiene en calma. La visibilidad óptima es 15 kilómetros. En algunos sectores hoy llovió, en algunas zonas, no en todo lugar. Vos si mandabas un mensaje, decías, ¿está lloviendo en este lugar, en el otro? No, definitivamente la lluvia se dio en ciertos sectores por al menos 15 minutos. Algunas nubes ahí, algunos chubascos. Bueno, ¿qué pasa? Para el día de hoy vamos a tener sobre el cierre de noticias en HD más o menos una temperatura que girará en torno a los 11 grados. Va a decaer estos 14 hasta los 11 grados y reina sobre la medianoche, el inicio del próximo día, 8 grados. A abrigarse entonces. Vamos a ver miércoles ya, mitad de semana, estamos medio perdidos. Mitad de semana, miércoles, bueno, mínima de 8, máxima de 20 grados, mayormente presencia de viento del noreste y viento del este. Sin inestabilidad tendremos mayormente una baja, esta máxima de 20. Irá decayendo, tendremos, vamos a ir por aquí, mire, 8, 11, 20 por la tarde y decaerá por la noche a los 13 grados, un poquito más que la de hoy. El día jueves mínima de 8 grados, máxima de 22 grados. El día viernes tendremos una mínima de 11, una máxima de 25. Atención, acá las ráfagas, un poquito de ráfaga, es de 7 a 12 kilómetros por hora para el día jueves. Bueno, dentro de todo calmo en relación a lo que tuvimos el fin de semana este que pasó. Y literalmente voló todo, ¿no? Usted vio como Bomberos también estuvo trabajando sobre un octavo piso. Esto también es importante, no tener todas las situaciones y elementos reforzados porque, bueno, podría haber sido un peligro, ¿no? Este tanque de agua que cayó de tan alto, pero bueno, inmediatamente vecinos, algunos bomberos estuvo trabajando, hizo un cerco, cerró el lugar y, bueno, se pudo terminar la situación en las mejores condiciones. Pero el viento genera estragos y lo hemos visto con alguna caída de árboles mayormente en el centro del país y en nuestra provincia, también en Rosario. Y aquí en Menado Puerto también, veía algunas personas que justo recientemente estuvieron como entrevistadas aquí en Noticias en HD, que, a ver, en una cuadra está lleno de plantas. Justo la planta que se cayó, o sea, de una vereda hacia la otra, ¿dónde cae en el auto que estaba estacionado? Ese es el peligro, claro. Vos decís, qué casualidad, pero bueno, sucedió así, así que sí, hubo varias plantas y cuestiones que hay que, como siempre, tener cuidado. Y, por supuesto, uno mismo, si no es necesario, si no tenés que salir de tu casa, mejor resguardarse porque claramente esto puede generar consecuencias en muchos sentidos. No sabemos si cualquier rama puede caerse inmediatamente o se desestabiliza si andás quizás en bicicleta, en moto, se puede desestabilizar. Así que, bueno, a tener en cuenta esto. Pero, mientras tanto, entre ayer y hoy, venimos con días bastante pulgar para arriba. Bien, bien, bien. Soleado, despejado, temperaturas bastante otoñales. Bueno, y con esta noticia que nos dio Abel de que no sería muy frío el que llegue durante esta temporada de otoño-invierno. Y el ejemplo está a la vista, porque ya estamos en mayo, casi viviendo la primera semana y todavía tuvimos muy pocos fríos, ¿eh? Sí, que incluso advertían, podía llegar la lluvia el domingo, que al final no llegó, sí, como vos decías, en la mañana de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, creo. Alrededor de las 9 de la mañana, exacto. Hubo ahí alguna llovizna pasajera, al igual que el domingo. Esto, al parecer, iba a traer un frente frío, que, por supuesto, se nota la disminución de la temperatura en relación a este veranito que teníamos días atrás, pero tampoco un frío extremo. Así que, mientras nos mantengamos en esto intermedio, yo la verdad que soy feliz. Ni mucho calor o cierta calidez, ni tanto frío tampoco. Y también, si hacemos las cosas mal, nos pasa factura al ambiente. ¿Por qué? Porque si dejamos esos residuos tirados, arrojamos eso por la ventana del auto, lo que acabamos de comer, en esos momentos, en esto de temporal, de lluvia, vemos las complicaciones, los anegamientos y demás. Así que allí se ven los frutos de lo que mal cometemos. Entonces, el hecho es tratar de cooperar, ¿no? En cuestión ambiental, de limpieza, porque después, cuando sean estos hechos, allí vemos los resultados. Exactamente. Si te parece, Emma, nos vamos acomodando en los estudios, pero antes vamos a aprovechar y repasar uno de los títulos que tenemos allí preparados para ustedes y tiene que ver con Lara. En primer lugar, vamos a repasar lo que refiere al té bingo, que será este próximo fin de semana. Vamos a ver imágenes en minutos, en pantalla. Hablamos de Lara, esta niña que tiene actualmente 7 años, que su familia y ella también residen oficialmente en la ciudad de Rosario, pero en este caso, su papá es benadense. Hablamos de Sebastián Mercado. Y en este caso, Lara es esta niña de 7 años, que ya vamos a estar en minutos ampliando su historia, porque hay varios eventos. Como decíamos, esta familia vive en la ciudad de Rosario, pero el papá de Lara, Sebastián Mercado, que es benadense. Allí estamos teniendo otra de las invitaciones que se dan para este próximo fin de semana. Lara, luego de atravesar un tratamiento hace algunos años atrás, con los estudios que debe seguir realizándose, se le vuelve a detectar esta situación. Así que muchos benadenses, como también rosarinos y desde la región, se están sumando para poder hacer su aporte y de esta manera lograr el objetivo final, que ronda los 90 millones de pesos. Esto se va actualizando, supera casi los 300.000 euros. Así que para este fin de semana, una de las oportunidades que tenés es disfrutar de este té bingo, donde va a estar actuando José Galante y también el ballet Bailando la Vida de Gustavo Guerrero. Esto estará siendo en el Club Zacachispa, de calle Dorrego, entre Brown y de Anfunes, como te decíamos, este próximo 6 de mayo, desde las 16 horas, destinado para cualquier persona, para disfrutar con amigos, con familia. Los menores de 13 años, sin costo, simplemente tienen que llevar una taza. El valor es de 300 pesos, incluye un cartón para la última jugada. Así que esta es una de las posibilidades de colaborar con Todos por Lara. Vos también te podés sumar, por supuesto, difundiendo en tus redes sociales, entre tus contactos, asistiendo al té bingo para pasar un grato momento divertido. Te podés llevar importantes premios, pero además fundamentalmente colaborás con Lara. En este caso también se han sumado importantes premios, como te decíamos, y si quizás está a tu alcance, porque sabemos la situación que se atraviesa, pero si está a tu alcance realizar la donación de algún presente para poder sortear, como así también tortas o tartas, bienvenido sea. Y a propósito de esto, te vamos a dejar uno de los contactos, por ejemplo, 3462-6529-24. 6529-24. Para que puedas comprar el cartón de 300 pesos, que incluye la posibilidad para la última jugada. Y en este caso, como te decíamos, esto será en el Club Sacachispa. Allí vemos la imagen en pantalla. Así que la posibilidad de colaborar con Lara este próximo sábado 6 de mayo, desde las 16 en el Club Sacachispa, con este gran Tebingo. Y tenemos más información para compartir con todos ustedes, porque en esta oportunidad hablamos sobre los viajes, y hablamos sobre el Previaje 4, con sus resultados más recientes. Sí, tiene que ver con que ya se dieron a conocer la cifra del Previaje 4, y el destino preferido por los turistas en esta oportunidad será Bariloche. En total, 118.832 viajeros argentinos eligieron esta ciudad icónica, de Río Negro, para vacacionar entre mayo y junio próximo. Esto significa que el 11.9% de los turistas que se adhirieron al programa, eligieron a Bariloche, mientras que Puerto Iguazú. Acá paró el 11.8%, y el podio lo completó Salta con 10.4%. Primero Bariloche, segundo Puerto Iguazú, el 11.8%, y Salta con el 10.4%. Detrás están Mendoza, Ushuaia, Termas del Río Hondo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también se ubica el Calafate, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, en el último lugar con el 2.1%, y en el puesto número 1, volvemos a decirlo, Bariloche, con el 11.8%. En estas cifras, el Previaje 4 incentiva a realizar un viaje, y lo harán un millón de turistas de todo el país. Generará un movimiento económico de 51.000 millones de pesos en las economías regionales, según los datos reflejados por el área de turismo y deportes. Los usuarios del Previaje 4 van a poder optar por desplazarse a los destinos turísticos elegidos desde el 24 de mayo hasta el 30 de junio. Van a disfrutar de los fines de semana extralargos de, ya, ahora lo que se viene, el jueves 25 y viernes 26 de mayo, y del sábado 17, y el lunes 19 y el martes 20 de junio. El reintegro del Previaje 4 tuvo un tope de 70.000 pesos, y el 59% de los gastos correspondió a agencias de viaje, un gran incentivo para ellos, el 23% de alojamiento y el 16% de transporte, y el 2% restante a otros rubros. El dinero del Previaje 4 se puede utilizar en excursiones, alojamiento, alquiler de auto, equipamiento, gastronomía, también en consumos culturales, como compra en artesanías, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros. Según cifras oficiales, en las tres ediciones anteriores, unos 6 millones de turistas ya accedieron a este programa, y generaron un impacto de 200.000 millones de pesos para las economías regionales, lo que habría generado 54.000 nuevos puestos de trabajo. Tres actividades hay para hacer, y con esto culminamos en este lugar hermoso, que es uno de los más visitados, o será el más concurrido por los argentinos. Tiene que ver con la posibilidad del circuito chico, consiste en salir desde el centro cívico hacia el oeste, bordeando el lago Nahuel Huapi, Nahuel Huapi por la avenida Bustillo, para observar distintos puntos de interés de la ciudad. Otro, también de los atractivos, es la Isla Victoria, una de las excursiones imperdibles de Bariloche, en la que se visita el tradicional bosque de Rayane, se accede por lancha, bueno, es magnífico. Y al Cerro Catedral, el punto obligado, el fanático del esquí, es el del Snowboard, pero también para quienes deseen disfrutar, subir a la aerosilla, para disfrutar de buenos miradores, desde las alturas vas a mirar Bariloche, y disfrutar también de la gastronomía local. Bariloche, en el puesto número uno de este ranking, podemos decir, del previaje, que se activa ya en cuestión de días más, va a ser desde el 20, tanto, 24 de mayo, comienza nuevamente Argentina a moverse, por todo el territorio nacional. Y nosotros, en este recorrido informativo, que también vamos haciendo, vamos a regresar a la provincia de Santa Fe, al sur precisamente, y nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto. Como siempre, tratamos este tema, consultando a corredores inmobiliarios, entre tantas otras voces, que siempre nos traen información, y se sabe que es una problemática, la cuestión del acceso a la vivienda. Por un lado, comenzando con la posibilidad, de acceder a los alquileres, con toda la situación que esto conlleva, la famosa ley de alquileres, la cuestión económica en general, que atraviesa de muchísimos y tantos modos, como así también, ni hablar del deseo de poder adquirir el terreno propio, y de esta manera, construir tu casa, o adquirir directamente tu casa. Ante esto, surgen diferentes programas, desde los diferentes niveles gubernamentales, nacional, provincial, y local, y en este último nivel, nos vamos a quedar aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, porque precisamente, se viene desarrollando, desde hace tres años, y es que, en este se desarrolla también, el programa, Nuestro Terreno Número 3, que impulsa el gobierno, de la ciudad de Venado Tuerto, y que una vez más, serán alrededor de 108 lotes, los que están a disposición, para sortear. Nuestro Terreno, iniciaba en este 2023, la posibilidad de inscripción, allá por el primero de mayo, extendiéndose, hasta este domingo 30 de abril, en la medianoche. Es así, que se cierra la inscripción, supera la cantidad de inscripto, las 6.000 personas, haciendo referencia, y eligiendo en esta inscripción, en los diferentes grupos, familiares, personas, quizás también, solteras, como así también, la posibilidad, de inscribirse, para aquellos que, no tienen un trabajo en blanco, no tienen un trabajo registrado. Ahora, por supuesto, continúa todo el proceso, de evaluación, para poder guiar, si hay alguna información, que corregir, datos, que presentar, papelería también, que sumar, para poder acceder, a este sorteo, que está previsto, para el mes de junio, precisamente, el día 20, fecha importante también, para nuestra historia, aún el lugar, es a confirmar, pero, en lo cercano, se cerró, la posibilidad de inscripción, al programa, nuestro terreno, después de poder hacerlo, todo este mes de abril, con la posibilidad, de acceder, que se ha ampliado, como decíamos, sumándose, además de las familias, que esto siempre estuvo, siendo posible, también las personas solas, y aquellos que tienen, un trabajo, no registrado, pero vamos a enterarnos, sobre los diferentes detalles, y aspectos, en qué instancia, se encuentran trabajando, como deben hacerlo, desde el gobierno local, en el desarrollo, de esta edición, número 3, del programa, nuestro terreno, y la información, la trae el secretario, de legal y técnica, del gobierno, de la ciudad de Venado Tuerto, Mariano de Matías. Muy bien, voy a charlar, con el doctor Mariano de Matías, porque, bueno, cerró la inscripción, para esta, nueva apuesta, del gobierno de Venado Tuerto, que tiene que ver, con el sorteo de terrenos, más de 6 mil, venadenses, pudieron, inscribirse, anotarse, lo cual, sigue hablando, del interés que hay, y de la demanda, sobre todo, Mariano, buen día. Buen día, Santiago, sí, el día domingo, a las 24 horas, cerró la etapa de inscripción, al programa, nuestro terreno, finalizó con 6 mil, 333 inscriptos, la verdad, que como decís vos, es un número, que viene creciendo, año a año, y entendemos, que esto tiene que ver, por un lado, con la necesidad, de la gente, acceder a la tierra, y por otro lado, en la confianza, que se está generando, en el programa, y en la transparencia, del mismo, en este sentido, nosotros estamos, muy contentos, y por supuesto, que ahora viene una etapa, de depuración, de ese listado, porque en las etapas anteriores, también lo hicimos, y hay a veces errores, o duplicaciones, que es lo que buscamos corregir, en estos próximos 20 días, un mes, para ya después, sí, tener el listado final, de los participantes, y que ese listado, va a ser el que, por orden alfabético, luego va a atribuir el número, en el cual cada vecino, que se anotó, va a participar en el programa, así que, estamos muy contentos, y muy abocados, ahora, a esta etapa previa, al sorteo. Por eso, atentos, los que están como suplentes, digamos, porque ante la caída, de algunos de los titulares, van a entrar inmediatamente, como fueron los programas anteriores. Sí, al igual que lo que sucedió, en las etapas anteriores, va a haber sorteo de titulares, y de la misma cantidad, de suplentes. Lo que nosotros tenemos, es un control muy estricto, que hacemos a través, de la dirección de tierra, que tiene que ver, con el seguimiento, de los beneficiarios, caso por caso, en el caso, que no se cumplan, con las condiciones, o hay un atraso, demasiado prolongado, en el pago de las cuotas, son desacudicados, e ingresan los suplentes. Hubo muchos participantes, suplentes en esta segunda etapa, que pasaron a ser titulares, así que también, lo que siempre le decimos, a todo el mundo, que esperen, y si no, que esperen el próximo año, que haya un nuevo sorteo, pero que estén atentos, porque siempre se van generando, esas nuevas posibilidades. Así que la verdad, que estamos muy contentos, trabajando, con las distintas áreas del municipio, acondicionando, todo lo que tiene que ver, con los terrenos, con los lotes, sobre todo con, un gran terreno, que gracias a los pagos, de la segunda y de la primera, y la segunda etapa, pudimos adquirir, en el barrio Iturbide, ahí se encuentra trabajando, el área, de planificación urbana, que depende del secretario, Santiago Meardi, conjuntamente, con el secretario, de obras públicas, obras y servicios públicos, que es Santiago Covacevich, y lo que tiene que ver, con la apertura de calles, la cuestión catastral, de planos y demás, para la subdivisión, de esos terrenos, que son los que vamos a aplicar, en un total de 108 terrenos, a esta, tercera etapa del programa. Mariano, en las dos ediciones anteriores, hay alguien que, por diferentes razones, pérdida de trabajo, o lo que fuere, haya tenido que devolver el terreno, no pudo terminar de pagar las cuotas. Bueno, sí, en las dos etapas, hubo alguna situación, de ese tipo, lo bueno, es que la gente viene, y nos lo comunica, nosotros, como te decía, los trabajadores municipales, del área de tierra, vienen con un seguimiento, caso por caso, con lo que tiene que ver, con el cumplimiento de las cuotas, acompañamiento documental, y demás, así que hay una relación, muy cercana, con los beneficiarios, y nos ha sucedido, en las dos etapas, no son muchos casos, son casos puntuales, pero que manifestaban, que por determinadas circunstancias, preferían devolver el terreno, para otra familia, u otra persona, que lo pueda necesitar, que ellos ya no podían continuar, con la situación, más allá de, de siempre agradecer, el acompañamiento, que se le hace, y la paciencia, que se le van teniendo, en estas situaciones, pero siempre también, con la esperanza de decir, bueno, si no me toca a mí, que le toque a otra familia, y en las próximas etapas, tenemos la esperanza, de que nos vuelva a tocar, cuando nuestra situación, se acomode. Manuel, recordemos, cuáles son las facilidades, de pago que tienen ahora. Bien, se modificó la ordenanza, a pedido del intendente, y se elevó, la cantidad de cuotas, que eran 36, en las dos etapas anteriores, se llevó hasta 48 cuotas, ya se agregaron 12 cuotas más, atendiendo las dificultades económicas, así que, las cuatro grupos, el de personas solas, y el de grupos familiares, tanto con anticipo, como sin anticipo, pueden pagar, el saldo, en el caso de los que pagan anticipo, en 48 cuotas, o la totalidad del terreno, de aquellos que no pagan anticipo, en 48 cuotas, generando mayores facilidades, para el pago del terreno. Hoy continuamos con más noticias en HD, y vamos al universo, vamos a disfrutar, de las hermosas vistas, que nos regala, fotógrafos, ni más ni menos, que hacen lo suyo, Víctor Casadí, nos sorprende aquí, con la posibilidad, de ver la luna, y disfrutarla, y aprovecharla al máximo, en estas oportunidades, que nos permite, en Plaza San Martín, y bueno, por cierto, se está todavía perfeccionando, y está todavía adquiriendo, herramientas, para hacer, incluso más visible, esta posibilidad, para todos los benadenses, pero tenemos un santafesino, y seguramente, te vas a asombrar, de las fotos que logra, allí las estamos viendo, estas son fotos, directamente, del fotógrafo santafesino, que, capturó en esta oportunidad, la mejor imagen del sol, Eduardo Schoenberger, es él, tiene 50 años, es de Rafael, a Santa Fe, una fotografía, que le tomó el sol, en marzo, se convirtió, en una de las mejores fotos, jamás realizadas, en el mundo, y por cierto, se viralizó, y dio la vuelta al mundo, en la imagen, se ve una cascada, hecha, de plasma caliente, que cae, de un precipicio, lo suficientemente alto, como para tragarse la tierra, según describió, el reconocido, sitio de noticias, de clima, Space Weather, y luego, lo publicó, en su web, la fotografía, recorrió el planeta, en una entrevista, el santafesino, Eduardo, dio detalles, de la foto, y contó, cuáles son los desafíos, de capturar imágenes del sol, una tarea, verdaderamente, difícil, dijo que es, por cierto, por esto, es el mejor, del país, haciendo, este tipo de fotos, en las fotos, que estamos observando, se ve, una prominencia, muy grande, tenía unos, 100 mil kilómetros, de alto, por unos, 100 mil kilómetros, de ancho, es una, prominencia, que se llama, ground, prominence, que tiene como particular, que, el plasma, una vez que es, esyectado del sol, cuando se vuelve a caer, viaja en los campos, magnéticos, solares, y desciende a una velocidad, mucho más rápida, de lo que en realidad debería, los astrónomos, todavía no tienen, una explicación, aún para esto, el particular momento, en el que, fue captado el sol, a través de Eduardo, hizo que la imagen, diera vuelta al mundo, la foto, se ha publicado, en medios británicos, argentinos, estadounidenses, indios, franceses, y de todos los países, se comunicaron, dice Eduardo, desde el observatorio, Griffith, en Los Ángeles, Estados Unidos, que es un observatorio, emblemático, mundial, también me escribieron, de una revista francesa, de ciencia, para chicos, para pedirme permiso, para usar esta foto del sol, en una edición, la pasión de Eduardo, está a la vista, se dedica, a la astro fotografía, desde que tenía, unos 30 años, aunque desde chico, fue un amante, de la astronomía, haciendo fotografía, empecé a levantar la cámara, apuntarla al cielo, y a unir mis gustos, por la astronomía, y con la fotografía, con todo Eduardo, el paso del cometa, por Argentina, en el 2007, que se pudo ver, a simple vista, fue clave, en su vocación, era un cometa, muy brillante, muy espectacular, de esos, que se ven, una vez, en la vida, y yo, logré una fotografía, muy especial, dice el Santa Fe, que asegura, que cuando tuvo, la oportunidad, de observar, a través de un telescopio, solar, supo, que era el astro, en el que se quería, dedicar, todo, el mayor tiempo, posible, en su carrera, y logró, logró, la mejor foto, del sol, a nivel mundial, un orgullo, para nuestra provincia, con la posibilidad, de disfrutar, del universo, estos regalos, que nos realizan, y en esta oportunidad, un Santa Fe, de Rafaela, que logró, imágenes, tremendas, que fueron reconocidas, incluso, por la misma NASA, que los tiene, en su sitio web. Y vamos a seguir, avanzando, con más información, regresando, a la ciudad, de Venado Tuerto, hace instantes, compartíamos, una de las informaciones, que tiene, como protagonista, a Lara, esta niña, de 7 años, y a toda, esta movida solidaria, que se genera, para intentar, recaudar dinero, y lograr, el objetivo final, que son, estos 90 millones, de pesos, que superan, los 330 mil, euros, y de esta forma, son muchos, los grupos, en la ciudad, de Venado Tuerto, que también, buscan realizar, diferentes actividades, hace instantes, hablábamos, del bingo, el té bingo, con todo, lo que eso conlleva, los diferentes sorteos, hasta de viajes, gracias a una empresa, de turismo, de la ciudad, que ha cedido, esta oportunidad, como así también, vos podés sumarte, aún, este próximo sábado, 6 de mayo, desde las 16, en el club, sacachispa, de calle, Dorrego, antes de llegar a Brown, pero vamos a girar la página, y vamos a adelantarnos, algunos días, en el calendario, y allí, vamos a ver, en pantalla, la invitación, a la fiesta retro, que será, nada más ni nada menos, que en el boliche base 1, y vamos a aprovechar también, a repasar, algunos aspectos, de la situación de Lara, quizás, ya estás en conocimiento, y si no, aprovechamos, a contarte, para que tengas, en cuenta, lo que esta niña, está atravesando, pero cuál es el objetivo, que por supuesto, su familia, y ni mucho menos ella, porque es una pequeña niña, pero, la sigue, enfrentando la situación, con los brazos, bien en alto, y en este caso, como decíamos, habrá también, una fiesta retro, en Venado Tuerto, para recaudar fondos, para el tratamiento médico, de esta niña, estamos hablando, de Lara Mercado Alonso, que tiene 7 años, es Rosarina, que desde el 2019, pelea contra un cáncer, de cuarto grado, y en los primeros meses, del 2022, su padre, el venadense Sebastián Mercado, y su madre, Tabata Alonso, lanzaron una campaña, solidaria, para juntar fondos, para realizarle, un tratamiento, con vacunas, de inmunoterapia, de anticuerpos monoclonales, en Barcelona, en España, lograron este objetivo, Lara pudo viajar, y hacerse las aplicaciones, pero a pesar, que los resultados, fueron positivos, 10 meses después, comprobaron, que necesitará, un nuevo tratamiento, así, ahora necesitan, algo más, como decíamos, de 350 mil euros, y una cifra, que se va actualizando, teniendo en cuenta, la situación con el peso, semana tras semana, que inicialmente, rondaba los 81 millones de pesos, y actualmente, casi alcanza, los 90 millones de pesos, lo cierto, es que la familia Rosarina, con raíces benadenses, junto con amigos, se encuentran, realizando diferentes acciones, con el fin, de recaudar, los fondos necesarios, de hecho, además, de la tradicional colecta, organizan distintos eventos, y uno de ellos, será, una fiesta retro, que se anuncia, para el próximo sábado, 13 de mayo, en base 1, la entrada, tiene un costo, de 2 mil 500 pesos, y se puede adquirir, en diferentes comercios, por ejemplo, en San Martín, y de Anfunes, en Belgrano, 665, en Belgrano, 184, Belgrano, 682, y en Pellegrini, 980, aquí, en Venado Tuerto, también, pueden consultar, exclusivamente, por mensaje, de WhatsApp, al 3462, 609022, que es el número, de Laura Lucini, justamente, en la tarde de hoy, en De la A a la Z, pudimos charlar con ella, así que, si ingresás, en el Facebook, del VerTV, vas a encontrar la nota, la podés ver, enterarte de más, e incluso, colaborar, compartiendo, o ingresando, al Instagram, todos por Lara, y también, ayudando con la difusión, así que, ahí te dejamos, el número de teléfono, 609022, para hacer, la reserva, y compra de tus entradas, o colaborar con lo que dispongas, por otro lado, entre otras declaraciones, decían, estamos desesperados, puse en venta, nuestra casa, y las pocas cosas, que nos quedan, pero con eso, no nos alcanza, tenemos que juntar, entre 500, y 600 mil euros, no sabemos, qué hacer, contaba Sebastián Mercado, desde Rosario, el último, 21 de marzo, Lara y su madre, ya volvieron a Barcelona, están allí, en los primeros días de marzo, Lara y su mamá, volvieron a Rosario, en diciembre del año pasado, y parecía, que iba todo bien, pero, después de 10 meses, en los controles, que realizaron, en los primeros días de marzo, nos informaron, que tiene varios focos, ellos, ellos le llaman, enfermedad mínima residual, la propuesta, es volver a hacer, quimioterapia, y luego, una vez más, quimio inmuno, para estabilizar, la enfermedad, así, Lara ya comenzó, con las sesiones, de quimioterapia, mientras sus padres, y amigos, intentan conseguir, los fondos, para cubrir, el tratamiento siguiente, hasta ahora, según, las actualizaciones, que van subiendo, las redes sociales, bajo el nombre, Todos por Lara, llevan recaudado, casi la mitad, del objetivo final, así que, también, te invitamos, a que ingreses, a las redes sociales, de Todos por Lara, y puedas ver, este seguimiento, que van actualizando, minuto, tras minuto, así que, como te decíamos, esta es, la historia, que atraviesa a Lara, y en este caso, enfocarnos, en la posibilidad, de colaborar, este sábado, en el Tebingo, asistiendo, pasando un buen momento, colaborando, donando cualquier objeto, que puedas obsequiar, para sortear, como así también, tortas y tartas, y anticipando, ya para el otro sábado, 13 de mayo, la realización, de esta gran fiesta retro, que es un ambiente familiar, y donde también, se pasa, diferentes estilos de música, dentro de lo retro, así que, quizás, hasta desde 25, 30 años, en adelante, es un espacio, para que puedan disfrutar, y pasarla genial, en el boliche, base 1, de Venado Tuerto. Volvemos a más información, en lo local, en esta oportunidad, porque nos situamos, en el consejo, de nuestra ciudad, en Sarmiento, y Juan B. Justo, allí los concejales, en plena trabajo, ya en este año 2023, han concretado, una nueva reunión, estos encuentros, que se dan, cuando hay algunos temas, que necesitan, también ser escuchado, por diferentes instituciones, o protagonistas, que día a día, trabajan en este aspecto, y sabemos, que el proyecto, de generar, uno de los playones, de camiones, en la ciudad, viene avanzando, de forma importante, un proyecto, que ya lleva, unos cuantos años, de presentado, en el consejo, por lo tanto, el trabajo, del legislativo, está avanzado, desde estas últimas, semanas, y requiere, de la escucha, de todas las voces, entidades, grupos, para aunar, esfuerzos, y generar, de la mejor forma posible, esta iniciativa, iniciativa, que viene, a generar, un ordenamiento, en la ciudad de Venado Tuerto, entendiendo, que es una situación, que aqueja, no sólo, por el deterioro, que genera también, para el pavimento, sino también, por las situaciones, en la transitabilidad, que muchas veces, impiden, estos camiones, estos vehículos, de gran porte, la posibilidad, de generar, este ordenamiento, que muchas veces, en horarios picos, genera ciertas, molestias, entre los vecinos. Quien se acercó, hasta el consejo, para escuchar, compartir, interactuar, e incluso, dar a conocer, cuáles son hoy día, los aportes, que hace la CGT regional, es el secretario general, de la misma, hablamos de Cristian Piano, quien, a punto de iniciado, habló con algunos medios, generando expectativa, estando conforme, por la medida impulsada, pero también, mostrando algunos puntos, donde había disidencia, y con la idea, de generar, también, un escucho, por parte de los concejales, y que puedan, con carpeta en mano, presentar algunos de los ejes, y planteos de trabajo, para poder, todos juntos, darle la mejor incorporación, a esta ordenanza, a la ciudad de Venado Tuerto, que después se transforma, gracias al Ejecutivo, en una acción, finalmente, para las calles, de la ciudad, en este trabajo, en conjunto. Pero no sólo, escuchamos la primera parte, sino, el después, del encuentro, la reunión con los concejales, a la salida, habló con el VER TV, y se expresó, de la siguiente forma, sobre, cuáles son, de aquí en más, las etapas, que continuarán, para generar, de esta forma, un trabajo juntos, y un rápido proceso, y salida, de este proyecto, de ordenanza, de playones, para, de estacionamiento, para los camiones, de Venado Tuerto, y la región. Bien, acaba de finir, de hacer una reunión, en el consejo municipal, con el representante, de la CGT, y, obviamente, el cuerpo de concejales, que también quiero comenzar con vos, bueno, para preguntarte, en qué rondó la charla, y por qué fueron invitados. Bueno, buen día, ¿cómo andás? Gracias por la nota. No, nosotros, me mandamos una nota, al consejo del liberante, estoy listando una reunión, para tratar el tema, de la playa de estacionamiento, de camiones, que un punto, es una ordenanza, la verdad, que la vemos muy bien, positiva, que es lo que se planteó, en la mesa, donde estamos todos de acuerdo, que hace falta una playa de estacionamiento, pero, por trascendido, había algunos, algunos puntos, que nos parecía, muy complicados, o que podía, vulnerar algún derecho, del trabajador, sobre todo en este caso, los camiones, por eso nos hicimos presentes, la verdad, que tuvimos una reunión, muy cordial, donde se trataron varios puntos, nos falsitaron, una copia de la ordenanza, para después poder hacer, una devolución, de las cosas, que nosotros podemos, observar, exacto, observar, o ver, que puedan traer, algún perjuicio, para los trabajadores, y que podamos enriquecer, esa ordenanza, para un futuro, no tener problemas. Hugo, ¿qué fue lo que charlaron, qué convulsiones hicieron? Sí, básicamente, nosotros, vemos que, una playa de estacionamiento, en Venado Tuerto, es muy importante, para la ciudad, debido a que, tenemos muchos camiones, en la calle, que, originan, por ahí, hasta accidentes, robo, en los vehículos, un montón de cosas, que lo vemos, muy importante. Sí, nos interesa saber, el punto de la ordenanza, que no perjudique, a ningún trabajador, porque se habló, de una multa, sacada de carné, al trabajador, digamos, entonces, en eso, nosotros, que pertenecemos, al gremio de camioneros, ya le explicamos, que no estamos, de acuerdo con eso. Sí, que se le aplique multa, a los dueños, o al, al titular, del camión, pero, no se toquen, a los trabajadores. ¿Hubo un entendimiento, finalmente, o van a esperar, revisar, la ordenanza, que está vigente, digamos, o la que tratan de proponer, como para después, tener una devolución? Sí, quedó la, la conversación, la charla, quedó abierta, más que nada, de parte nuestra, de la CGT, era, recalcarle, desde que le enviamos, la nota, en este tipo de ordenanza, en que puede ser vulnerado, algún derecho, algún trabajador, nosotros tenemos que, que nos ofrecimos, para trabajar en conjunto, y de ver esa forma, de, de poder, este, sacar un proyecto, que sea más enriquecedor, ¿no es cierto? De todo, de parte de los trabajadores, también, por eso, dentro de, junto con Cristian, este, convocamos, para que también venga la reunión, tanto Hugo, que está dentro de la Secretaría, en la Secretaría de Transporte, y, también, Diego, que tiene la Secretaría Gremial. Diego, bueno, estamos todos de acuerdo, en que una playa de estacionamiento, de camiones, se hace falta en verano. Realmente que sí, también agradecer, el tema del diálogo, que es lo más importante que hay, para poder, llegar a destrabar, y llegar a un acuerdo, trabajando en equipo, ¿no es cierto? También agradecer, porque, desde nuestro sector, tuvimos la oportunidad, de plantear, nuestro, como dato, que se nos vence, de un terreno, que fue cedido, a la Unión Obrera Metalúrgica, para un centro de formación laboral, que ya llegamos, tenemos el 60% de la construcción, que creemos, y tenemos el desafío, de ver, lo más rápido posible, de poder inaugurarlo, así que, bueno, planteamos también, ese tema, para poder encontrar, ya, la definitoria, y ese terreno, pase a ser nuestro, debido, a los avances de construcción, que hemos tenido. Encofir, te brinda, seguridad y confianza, sabemos asesorarte, y acompañarte, cuando más lo necesitas, emergencias médicas, las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería, y consultorio médico virtual, con Encofir 100, te ofrecemos, cobertura nacional, e internacional, cuidamos a tus hijos, a través de nuestro servicio, de pediatría, y también, te brindamos, el 50% de descuento, en farmacias, contamos con cobertura, para establecimientos, y áreas protegidas, para más información, ingresá a nuestras redes sociales, o a www.encofir.com.ar, Encofir, una empresa, que sabe lo que hace. Porque prometimos, seguir trabajando, por la ciudad, y hoy ves, las obras, frente a tu casa, porque nos propusimos avanzar, y Rufino, ya cambió, porque estamos, potenciando, la región, sur de la provincia, porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste, en cada logro, sigamos transitando, juntos, este camino, para que Rufino, sea la ciudad, que todos merecemos, Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos, En Santa Fe, hacemos mil y una obras, hacemos obras esenciales, para tu salud, invertimos, más de 33 mil millones, de pesos, en hospitales provinciales, mejoramos el acceso, a la salud, en cada rincón, de la provincia, hacemos, y no paramos, de hacer mil y una obras, hacemos Santa Fe, Frente a la pandemia, continuamos asegurando, la protección sanitaria, de la población, bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando, para ofrecer, el mejor servicio, de agua potable, a los hogares, y espacios públicos, de la ciudad, devolviendo, al medio ambiente, el agua consumida, de manera segura, cooperativa, de obras sanitarias, de venado tuerto, al cuidado, y servicio de todos, el universo Chevrolet, está en Chevent, donde vas a encontrar, toda la línea Chevrolet, cero kilómetro, junto a la post venta, que tu auto necesita, Chevrolet, en venado tuerto, y Saladillo, es Chevent, una empresa, de grupo quejada, vamos a dar un paso, muy importante, como ciudad, vamos a avanzar, en el proyecto, del área recreativa, para que este espacio, se convierta, en un gran parque verde, que pueda ser disfrutado, por los vecinos, y vecinas de venado tuerto, y de toda la región. Villa de Merlo, Turismo Social, Centro de Jubilados, y Pensionados, de Santa Isabel, Salida, 2 de Mayo, a la noche, de Buenos Aires, y pasamos madrugada, del 3 de Mayo, por Santa Isabel, 5 días, 3 noches, bus, semi cama, hotel, Aires del Bosque, grupo Canablaya, desayuno, cupos limitados, 20 mil 900 pesos, base doble, consulta al centro de jubilados, a María del Carmen, o Graciela, al 3462 32 99 19, y 3462 32 63 27, Vicenza Viajes, desde 1999, haciendo posible, sueños. Volvió al fútbol, en la pantalla del VerTV, único canal, con los derechos exclusivos, de imagen, divisiones A y B, de la Liga Benadense, de fútbol, la liga más importante, del interior del país, y una de las más importantes, de Sudamérica, VerTV Sports, Estamos, donde vos querés estar. Escribí este libro, para que Santa Fe sea verdaderamente invencible, como dice nuestra bandera. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro de Roberto Mirabella. Tres, dos, uno, cero. De esta manera, la renovación numérica, llegó a esta importante avenida, y la frida. VerTV, la mejor programación, martes, a las veinte, fuera de agenda, veinte y treinta, noticias en HD, a las veintidós, Magazine TV, y a las veintitrés, Producción Animal. VerTV, la programación que elige Venado, y la región. Con el nuevo plan de pago, de deuda previsional, esas miles y miles, de argentinas y argentinos, que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago, de deuda previsional, tu esfuerzo, cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Aventina Fiorito, que es, una mujer joven, limpia, honesta, y transparente, para una Santa Fe, totalmente corrompida, por el alto, y por el fuego, clandestino. Solicitamos la actualización, de billetera Santa Fe, a 12.500 pesos, ajustable según los niveles, de inflación, y que sea ley, para que no dependa, de la voluntad, de un gobierno de turno. También pedimos, que se excluya del beneficio, a los funcionarios, de alto rango, para que ese dinero, sea destinado, a incrementar la devolución, a jubilados, y pensionados, que son quienes, más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Cobrar tu sueldo, está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo, en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Te imaginas, si Santa Fe fuera un país? La República de Santa Fe. Tendríamos más eficiencia comercial, que Argentina. Seríamos el quinto país, del mundo en producción de biodice, pero sobre todo, no tendríamos que estar, mendigando en Buenos Aires, presupuesto en seguridad. Ojo, en mi libro, no propongo que nos independicemos, pero tampoco está bien, que el gobierno nacional, se maneje como la República, de Buenos Aires. Defendamos Santa Fe, el nuevo libro, de Roberto Mirabella. Y seguimos compartiendo, más noticias en HD, con diferentes aspectos, informativos, recorriendo diferentes, ámbitos, de esta realidad, y vamos a quedarnos, inicialmente, con el repaso de una de las propuestas, porque se viene dando una seguidilla, de capacitaciones, aquí, a nivel local, en la ciudad de Venado Tuerto, y allí vamos a ver, en pantalla, una de las propuestas, que tiene que ver, con la capacitación, a emprendedores, para vender, a través de internet. Esto se da, en el marco, de Impulso Emprendedor, que es el programa, mediante el cual, el gobierno de la ciudad, acerca oportunidades, a los vecinos emprendedores, oportunidades, que se traducen, en mayores posibilidades, de venta, crecimiento de negocios, y desarrollo personal. En esta oportunidad, se ofrece, una nueva capacitación, gratuita, destinada, a todos los emprendedores. Se trata, de cómo vender con éxito, a través de internet, que será dictado, por Patricio Cacela, comunicador analista, de Tienda Nube, con modalidad virtual, por plataforma Zoom, se desarrollará, este miércoles, 3 de mayo, a las 14, y los interesados, en participar, deben inscribirse, previamente, en el link, cursos, de la página web, venadotuerto.gob.ar, y el día de la capacitación, recibirán, un WhatsApp, con el link, de acceso al Zoom. El cupo es limitado, y vamos a dejar, el número de teléfono, para que puedan, recibir más información, realizar, las consultas, que necesiten hacer, al 3462, 69, 55, 12. 69, 55, 12. En este caso, dentro de todas, las capacitaciones, que se van lanzando, este miércoles, 3 de mayo, a las 14, a través, de una videollamada, por Zoom, se dará, esta capacitación, para emprendedores, para vender con éxito, a través, de internet. Hablamos ahora, sobre la posibilidad, que nos da la Copa del Mundo, seguimos hablando, ese gran triunfo, la selección argentina, pero también tenemos, la sub 17, la sub 20, aquí, sede del campeonato mundial, pero, hablemos, de nuestros, grandes héroes futbolísticos, porque, allí la vemos, es la Copa del Mundo, la oficial, es la pregunta, que muchos se hacen, por supuesto, que, claro que no, es en sí, una copia, de la Copa del Mundo, que va a ser visible, en la ciudad, de Santa Fe, se va a poder disfrutar, del 6, al 14 de mayo, la réplica, de la Copa, los chicos, van a estar así, apasionados, van a poder recorrer, diferentes espacios culturales, del Ministerio de Cultura, para que los vecinos, de los barrios, puedan ver, y fotografiarse, con la tercera, los espacios culturales, que se van a gestionar, son en la ciudad, de Santa Fe, y Rincón, y van a recibir, una cantidad importante, de gente, desde el 6 de mayo, falta muy poquito, a todos los, y las visitantes, que quieran fotografiarse, con la réplica, de la Copa del Mundo, que Lionel Messi, y toda la selección argentina, levantaron en Cataluña, el 18 de diciembre, del 2022, con la exposición, de la Copa, se cierra entonces, un círculo, que inició, durante el Mundial, con el Fan Fest, organizado en el Molino, que congregó, a miles de personas, para ver los partidos, y alentar a la selección, el orgullo, por esta posibilidad, de tenerla aquí, en Santa Fe, es muy grande, aseguran, los organizadores, tener la Copa del Mundo, en nuestra casa, es una felicidad inmensa, además de reflejar, esa pasión, por nuestro país, y nuestro fútbol, nos acerca, nos reúne, y nos une, nos recuerda, esos momentos, donde hubo divisiones, ese sentimiento, que cada argentino, tuvo, y cada santafesino, que nos hace sentir, volver a vivir, cuando hay unión, que en realidad, todo es posible, el trofeo, que se expondrá, en nueve espacios culturales, en la ciudad, de Santa Fe, forma parte, de una muestra, permanente, del museo, del deporte, santafesino, espacio, que se cede, y que tiene su centro, en Rosario, vamos a recrear, el ambiente, del mundial, será, un momento único, para que miles, de santafesinos, y por qué no, también de argentinos, puedan acercarse, y disfrutar, de esta posibilidad, de estar cara, con una de las reliquias, de la selección argentina, la tercera, Copa del Mundo, por supuesto, una réplica, pero tan igual, que parece la real, así que, llega durante el transcurso, de esta semana, a nuestra provincia. Y vamos a avanzar, con más información, en este caso, nos vamos a quedar, con la recorrida, que hacían nuestros compañeros, por el consejo deliberante, de la ciudad de Venado Tuerto, y en esta oportunidad, vamos a escuchar, al concejal Bruno Tadía, Edil perteneciente, al bloque de Ciudad Futura, que por primera vez, está ocupando una banca, en el consejo de la ciudad, de Venado Tuerto, este grupo político, y por supuesto, así también, Bruno Tadía. De esta forma, vamos a seguir, en el lineamiento, que tiene que ver, con el proyecto, de concretar, la playa de camiones, para la ciudad de Venado Tuerto, y Bruno Tadía, va a referirse, dar su opinión, haciendo hincapié, en que el objetivo, en común, es generar esta solución, y darle una concreción, finalmente, a este proyecto, teniendo en cuenta, que el objetivo es, mejorar el tránsito, desde este aspecto, para la ciudad de Venado Tuerto, pero así también, asegurarle, un espacio seguro, donde los camioneros, puedan estacionar, resguardar el camión, como así también, teniendo en cuenta, el aspecto económico, que hoy en día, eso conlleva. Así que, Bruno Tadía, va a repasar, lo que desde su banca, han exigido, propuesto, para darle continuidad, y sanción, a este proyecto, de la playa de camiones, como así también, el repaso, de lo que se viene tratando, hasta el momento. Me voy a charlar con Bruno, Tadía, porque acaban de tener, una reunión, que tiene que ver, como eje central, el tema de la playa, de estacionamiento de camiones, y algunos otros temas más, con la CGT, bueno, quería que me cuentes, bueno, en qué rondó esto, y qué devolución tuvieron ustedes. Buen día. ¿Cómo anda Santi? Buen día. Sí, tuvimos una reunión, con la CGT en general, y también con el sindicato de camioneros en particular, obviamente por la ordenanza de la playa de estacionamiento de camiones, que la estuvimos discutiendo, los últimos plenarios de concejales, donde creo que hay unanimidad, entre todas las fuerzas políticas, y también entre los distintos sectores de la sociedad, que es un tema a resolver. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que hay que hacer? No cabe en duda que hay que avanzar hacia una playa, porque en definitiva le va a dar tranquilidad y comodidad, por un lado a los propietarios de los camiones, y por otro lado va a ordenar mucho el tránsito de nuestra ciudad. Una objeción, que sí, habíamos planteado nosotros en las últimas reuniones que tuvimos entre los concejales, y que por suerte hoy pudimos concretar, es que me parece que si vamos a regular, o a hacer una política pública, sobre un sector en particular, hay que convocar a ese sector. Porque en definitiva son quienes viven de eso, quienes trabajan de eso, y principalmente quienes conocen justamente este sector. Como cuando hicimos la ordenanza de vecinales, hablamos con los vecinalistas, como cuando hicimos la ordenanza de estacionamiento medido, hablamos con los permisionarios, a nuestro entender, no podíamos hacer una ordenanza que regule el estacionamiento de los camiones en la ciudad, sin hablar con los camioneros de la ciudad. Por eso en los últimos plenarios, desde Ciudad Futura, el requisito o el requerimiento para poder avanzar en este proyecto, era convocar al sector, para que el sector nos diga, ¿qué opina? ¿Cuáles les parecen los atributos, o las deficiencias de este proyecto, y qué tienen para proponer, o para mejorar? Se convocó a la CGT, obviamente los notificamos de ellos, también pidieron poder tener una reunión, y hoy la estuvimos concretando, así que seguramente en los próximos días vamos a tener una devolución de ellos, para que entre todos los sectores podamos enriquecer el proyecto, porque en definitiva, la necesidad de la playa, estamos todos de acuerdo, y creo que lo que está en juego, o en discusión, es el cómo. Una de las objeciones que recién manifestaban era, por ejemplo, esta posible multa para aquellos camiones que no quedan estacionados por fuera de la playa de estacionamiento. Claro, lo que establecería la playa de camiones, es la obligación de sacar los camiones del ejido urbano, lo cual eso nos parece correcto por un lado, por una cuestión de ordenamiento del tránsito, pero después otra cuestión es atender, que es principalmente la situación económica, de los trabajadores, ¿va a haber multa? ¿Se le va a retener el carnet? ¿Cuál va a ser la tarifa en la playa de estacionamiento? Y demás, yo creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta, principalmente por la situación socioeconómica que estamos viviendo. Yo creo que hoy, de más está aclarar cuál es la situación, es muy crítica, es muy conflictiva, tanto para lo privado, para el empresario, como también para los trabajadores, y sobre quién va a recaer esa tarifa, si sobre el propietario del camión, o sobre el camionero. Bueno, yo creo que son muchas cuestiones a tener en cuenta, porque no se puede seguir castigando el bolsillo de los trabajadores. Entonces, lo que nos parece en definitiva la principal conclusión es, avancemos en la playa, es absolutamente necesario, va a mejorar a la ciudad, pero consensuemos entre todos los sectores, el cómo, porque creo que en definitiva, quien tiene que salir ganando de esto, es la ciudad. ¿Cómo gana la ciudad? Solucionando un problema de tránsito, y también solucionando, o dándole ciertas comodidades a los camioneros, para que puedan estacionar, como corresponde, en la playa, sin generarle un perjuicio económico, a un sector laboral muy importante en nuestra ciudad. Además, otro de los puntos es esto de que sea público o privado, y cuáles van a ser los fondos, como para que pueda ponerse en marcha esto. Así es, hoy el municipio haría algo así como un concurso, no sería una licitación, donde los privados sugerirían, arrimarían propuestas, donde va a haber una comisión evaluadora, entonces hay un montón de cuestiones a discutir ahí, cuál es el canon que queda para el privado, cuál es, mejor dicho, cuál es el canon que el privado va a pagar a la municipalidad, cuáles van a ser las tarifas que se le van a cobrar a los camioneros, quién va a ser la inversión, si el privado o el Estado, cuál es el nivel o el compromiso que asume el Estado, poniendo su maquinaria, poniendo sus empleados municipales, poniendo dinero y demás, nos parece que el Estado municipal hace una gran inversión, o va a ser una gran inversión en esta playa, en función de lo que dice la ordenanza. Bueno, entonces, también cuál va a ser el beneficio justamente para el Estado, en relación al canon, y cuál va a ser la tarifa que se le cobre justamente al camionero, porque el Estado se está absorbiendo, tiene un costo ahí, entonces me parece que tiene que ser lo más accesible posible. Y hay más información para compartir con ustedes a través de Noticias en HD, a través del VerTV, y vamos a seguir en movimiento, porque nos vamos incluso a otro territorio, por fuera de la provincia de Santa Fe, hacia el noroeste bonaerense, y como siempre, vamos a saludar y está del otro lado, y es por esto que le agradecemos también a nuestra compañera, corresponsal y periodista, desde el Distrito de General Arenales, Marina Britscher. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por aquí, como siempre, compartiendo diferentes informaciones, atravesados por los diferentes aspectos que desde ya surgen, pero siempre resguardando, como decimos, al menos cierta calidez, una sonrisa y humor para poder seguir sobrellevando todo, y en este caso, nos vamos a ir, Mari, hacia el noroeste bonaerense, con mucha información seguramente. Así es, tenemos este fin de semana, Reni, trabajos que se están realizando para los 100 años de la Trinidad, este sábado 6 de mayo, va a ser la congregación en la Plaza de la Trinidad, se van a festejar con asado criollo, con desfile criollo, con un gran número de artistas locales sobre el escenario, y con una hermosa participación de todas las personas de esta localidad, que cumplen estos 100 años, y que de verdad, para mí es una de las localidades más lindas, de las plazas más lindas que tiene el Distrito de General Arenales, por su gran despliegue de árboles, verde que tiene, así que invitados tengan alguna ganita de hacer alguna cosa especial, a las 11 de la mañana, hacer el punto de encuentro en la Trinidad, este sábado 6 de mayo, para que puedan acercarse a pasar todas las familias, que obviamente siempre dispuesto con algunas actividades como inflables y demás juegos para los chicos, en un ambiente súper sano, súper familiar, acogedor, va a estar el acto oficial, obviamente, con el doctor Edgardo Bataglia, y después, bueno, también con las agrupaciones gauchas locales, que siempre deslumbran con sus danzas, y el Pelicón Nacional, que es el número infaltable para una de estas actividades, como es el show de la Trinidad, de estos 100 años que va a cumplir. Mari, como para orientarnos, o al menos descubrir a través de tu relato, de tu palabra, a través de esta información, ¿qué cantidad de habitantes tiene esta localidad de la Trinidad? ¿qué características quizás productivas tiene? ¿qué clubes? Bueno, en realidad, la Trinidad viene a estar como anexado a lo que es la localidad de Ferré, siempre hay una disputa histórica entre que fue primero Silvóla, primero sí, la Trinidad o Ferré, son como dos pueblos contiguos por ahí, la Trinidad tiene alguna historia más por haberse localizado cerca de las vías del tren, y tener la Escuela Agrotécnica Salesiana, que fue con la fundación de Mario Ushue de Alvear, que son estas tierras que quedó en un momento, y que a posterior las destinaron para la educación, y como ser un paraje agrario durante mucho tiempo, siempre se disputó la cuestión de que si era o no era, primero la Trinidad que Ferré, en total, junto a lo que es la Trinidad y Ferré, tienen alrededor de 3.000 habitantes, un poquito más tal vez, no son muchos habitantes, un poquito menos, hay dos clubes, tres más o menos, el Club de la Trinidad, que no está activo todavía, que tiene una cuestión con la personería jurídica, que todavía está en disputa, pero más allá de eso, existe activamente el Club 12 de Octubre, y el Club Colonial, que son, que dicho sea de paso, bueno, uno de los temas que íbamos a tratar más adelante, era el subsidio, que pudo conseguir la asociación La Casa, por medio de Andrés Carone, y Giovanna Preciado, dos de las representantes de La Casa, que se acercaron hasta el Ministerio de Turismo y Deporte de la provincia, que consiguieron este subsidio para el Club 12 de Octubre, pero bueno, eso lo vamos a contar más adelante, es el Club 12 de Octubre, el Club Colonial, que suele ser un clásico, que es uno de los tantos productores de general arenales, que son el clásico que se disputa por los que hay en este lugar, es una localidad que prima particularmente una cuestión industrial, obviamente sabemos que está la parte agropecuaria, agrícola, sobre todo, no hay una cuestión ganadera muy activa, pero si hay una cuestión industrial, tenemos fábricas, como la fábrica de, como industrias como Cusato, bueno, otras industrias también que se dedican a lo que es el armado de automóviles, de automóviles o de máquinas agropecuarias, así que sabemos que es una zona industrial, inclusive con los plásticos Miranda, hay muchas industrias apostadas allí, desde hace un tiempo, y sabemos que es algo que lo hace pujante solidaria. Marina, el gusto de saludarte también esta noche, y me sumo también a una de las preguntas, habrá algún reconocimiento, homenaje de 100 años, no es poca cosa, ¿están estos reconocimientos que suelen darse cuando se da una cantidad de años tan importante como esta? Buenas preguntas, se estuvo tratando en realidad de hacer una colocación, una mención especial a cambiar la denominación a una de sus calles, para colocarla con el nombre de una de las familias primeras, que disculpen que no maneje específicamente ese apellido, se los prometo para la próxima, es el apellido de los primeros pobladores de la localidad de la Trinidad, pero todavía actualmente está en debate en el Consejo, debido a que cambiar una de las calles, la denominación de las calles también implica un cambio, lo que es el documento nacional de identidad de todas las personas que viven sobre esa calle, o de los impuestos, o de datos específicos como lugar de votación y demás, así que no es tarea sencilla cambiarle el nombre a una calle por el nombre de los primeros pobladores, sabemos que hay un acto protocolar como orador Edgardo Bataglia, pero los detalles de este acto protocolar no lo sabemos, así que si va a haber un entrega, una mención especial, no estamos al tanto. ¿Será una oportunidad también para el encuentro entre los vecinos? ¿Convoca mucho, es esperable año a año esta posibilidad, estos encuentros para la localidad? Sí, sí, sí. Ferré y la Trinidad tienen una cuestión de hermandad muy linda, y que de hecho el parque gastronómico, si lo podemos decir de alguna forma, es que siempre la Trinidad o Ferré nos preparan para que las personas del distrito vayamos a almorzar allá, siempre es exigno, siempre es excelente, así que hacen un asado con puro muy rico. Muy bien. ¿Hacia dónde más nos llevas, Marina, en materia informativa? Como les estaba haciendo mención hace rato, dos datos más para tocar, bueno, primero acerca de este subsidio, nos encontramos hoy a través de los medios de disfunción de la Asociación La Casa, esta agrupación que se encuentra específicamente en Ferré, esta asociación civil que está en Ferré, estuvimos al tanto de que Giovanna Preciado y Andrés Carone estuvieron en el gobierno de la provincia, específicamente hablando con el Ministerio de Turismo y Deportes, en donde lograron conseguir uno de estos subsidios de dos millones de pesos para poder ayudar a los clubes deportivos. No sabemos aún los detalles específicamente para el Club 12 de octubre, por eso, como fue la noticia bastante puntual de hoy, vamos a ver si podemos acercarnos hacia sus principales relatores durante esta semana, para que nos puedan contar un poquito acerca de esto y saber obviamente si se tiene una posibilidad de destinación a otros clubes, por ejemplo el Club Colonial, que es otro de los clubes de la localidad de Ferré, como para no hacer diferencia, digamos. Bien, Marina, se viene también una época muy importante en este sentido, ¿no es cierto?, de brindar ayuda, de acompañar, se vienen las elecciones también, este es un aspecto que es así, definitivamente, ya se escucha el movimiento, nombres, candidatos, ¿de qué forma se predispone, ¿no es cierto?, la comunidad para todo lo que se viene. Sabemos que hubo una encuesta que se realizó en realidad una reunión de gabinete hace aproximadamente 15 días atrás, mucha información no trascendió, solamente sabemos que se planteó que iba a haber una encuesta telefónica, que también nos entendimos después de que era telefónica y presencial para tener la curiosidad en los datos que se estaban buscando y que en esta encuesta el que ganara las encuestas iba a ser el candidato y el que no era el que acompañaba y el que ganaba las encuestas era al menos quien definía quién iba a ser el candidato. Así que dentro de las próximas 48 horas vamos a saber específicamente cómo se va a definir la escena política local. Marina, algo más que quede pendiente por allí, sino como siempre te agradecemos enormemente por compartir estos minutos con nosotros en Noticias en HD en los demás programas y como siempre recordamos que a través de las entrevistas que quedan plasmadas en vivo en Facebook, VerTV, siempre se puede acceder a más información desde esta zona del territorio argentino. Lo único para agregar, temprano esta mañana recibimos información de un lector que nos envió fotos específicamente acerca de un animal, de una cabeza de ganado que había sido víctima de la vigueato, lo habían encarneado, obviamente habían dejado sus intestinos y la parte que no se consume del animal llevándose el resto, también habían llevado el cuero de la vaca, dejaron específicamente lo que son las entrañas. Esto sucedió en el establecimiento propiedad de Matías de Princio, sabemos que ya hay una denuncia establecida y que hay las posibilidades de saber quién fue, por ende, en las próximas horas vamos a tener los resultados de estas investigaciones y averiguaciones para saber quiénes son los que perpetraron este hecho de abigato aquí en la localidad de General Arenas. Gracias Marina, como siempre, un fuerte abrazo y que termines de la mejor manera este martes. Buenas noches. Muchas gracias chicos, que tengan una buena noche. Así pasaba, como siempre, haciendo todo el aporte y producción informativa desde el territorio del noroeste bonaerense, la periodista Marina Pritcher. Nosotros regresamos con más información a la ciudad de Venado Tuerto y precisamente nos vamos a encontrar con diferentes personas que intervienen en la organización de este ciclo de charlas que se estará dando este próximo viernes en la UGR en la Universidad del Gran Rosario aquí en la ciudad de Venado Tuerto que se da en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Parkinson. Una serie de charlas que se vienen dando a través también de la asociación que está conformada aquí en la ciudad de Venado Tuerto y que siempre es útil para aquellas personas pero también para los familiares, para el entorno cercano y por supuesto también para quien desee informarse al respecto y poder de esta forma contemplar y acompañar a las personas que reciben el diagnóstico sobre Parkinson. Vamos a enterarnos a través de las distintas personas que están en esta acción de organizar, que intervienen en esta propuesta haciendo hincapié fundamentalmente cuál es el rol y de qué forma pueden participar los licenciados en quinesiología y fisiatría como así también aquellos que estén profesionalizándose para ser terapistas ocupacionales, carreras que brindan la posibilidad de ser aprendidas y lograr estos títulos en la UGR de Venado Tuerto. Se inició con el mes del Parkinson a raíz de que el 11 de abril de todos los años se festeja ese aniversario. Es un ciclo de charlas que estamos brindando en el salón de auditorio de la cooperativa eléctrica y en esta oportunidad es un acuerdo que se hizo con la UGR para brindar una posibilidad a aquellas personas que todavía no tienen el certificado de discapacidad. Es una forma de devolverle a la sociedad lo que la misma sociedad te va brindando. Aquellas personas que no tienen todavía el CUD no pueden acceder gratuitamente como lo hace cuando tienen el CUD el Estado se los paga. Es una manera de ver si quizás lo que pasa. Obvio, obvio, sí. ¿Y la charla quién la va a dar? ¿Quién la se está dando? Bueno, buen día. Buen día, mi nombre es Julia, soy kinesióloga. Vamos a estar dando la charla el viernes en el salón de la cooperativa eléctrica a las 19 horas. En mi caso voy a estar acompañada de los alumnos de kinesiología de quinto año que están cursando su práctica profesional específicamente en la atención de pacientes adultos con patologías neurológicas. Vamos a estar contando un poco el rol del kinesiólogo cómo es una terapia o una rehabilitación kinésica cómo se trabajan las diferentes etapas bueno, la importancia de iniciar tempranamente la terapéutica los beneficios que aporta y además de eso como dice Miguel poder darles un espacio que es el hospital donde nosotros estamos haciendo la práctica para que los pacientes que no tienen cobertura puedan acercarse y asesorarse y además hacer la rehabilitación con nosotros. Así que bueno, los esperamos. ¿Cómo estás conformado con el equipo para hablar de la práctica? Bueno, en mi caso soy la docente de la práctica voy a estar con 5 o 6 alumnos que son los que actualmente están rotando conmigo en la práctica ellos cada 3 meses van cambiando de práctica por ahora son 5 alumnos y junto con ellos vamos a estar explicando cómo trabajamos en el día a día con un paciente con una persona que tiene Parkinson. ¿Hay un relevamiento de cuántas personas están en la práctica de esa situación? ¿Legado? ¿Estimativo? Miguel. ¿Cuántas personas se enferma? La estimación está más o menos alrededor de las 100 personas. Es estimativo, no hay un... Lamentablemente perdimos la oportunidad con el censo nacional que tuvimos de poder visibilizar a todos los los enfermos. ¿Cuál es el problema que como profesional se trabaja con el paciente y también con la familia o el entorno familiar? Sí, sí. Uno asesora a la familia y después, bueno, la atención debe ser de un equipo interdisciplinario en donde se pueda trabajar con otros profesionales en diferentes áreas. Y el más afectado es la familia realmente en nuestras casas, ¿no? Sí, quería sumar que en relación a esto de falta de censo también tiene que ver con esto que decía Miguel que mucha gente no tiene la cobertura específica con el CUD y eso hace que por ahí se desconozca que está cursando la enfermedad. Bueno, buen día. Mi nombre es Keila Juárez, soy licenciada en terapia ocupacional y bueno, desde la práctica pre-profesional en disfunciones físicas de la Universidad de la Licenciatura en Terapia Ocupacional vamos a participar junto con el área de quinesiología. La idea es que podamos comentar acerca de cuál es el rol del terapista ocupacional, cuáles son sus incumbencias en relación a la atención en la enfermedad de Parkinson y también nuestro rol en el equipo, cómo van a ser las intervenciones y en qué podemos aportar al tratamiento del paciente o de la persona que está transitando la enfermedad. Esta actividad se articula con alumnos de tercero y cuarto año de la carrera. Y vamos a compartir más información y por supuesto que a partir de las declaraciones del gobernador Omar Perotti en la apertura de las sesiones celebradas hace tan solo algunos días atrás sigue ahora la repercusión por parte de diferentes legisladores que bueno van a cuestionar algunas situaciones y algunas otras acompañarán y en este caso la diputada provincial Clara García va a hacer una lectura específica sobre las palabras vertidas en esta apertura de las sesiones ordinarias. Bueno, creo que fue un discurso tan largo como frío de una persona no solo hablándose a sí misma sino engañándose a sí misma. El gobernador fue un comentarista a veces de la realidad pero también de la irrealidad con algún tipo de promesas en las cuales la verdad que la mayoría eran obras que habíamos dejado comenzadas licitadas que el gobernador frenó y que hoy bueno saca un poco de la galera para el futuro. Creo que la falta de acompañamiento de en fin de apoyo que se notaba en el recinto da cuenta de un hombre que termina un ciclo como digo se habló a sí mismo se engañó a sí mismo. Desde datos económicos pueden creer que dijo que Santa Fe era la provincia que tenía mayor inversión de obra nacional y la verdad que los invito a ver los datos estamos entre los últimos lugares y en eso te digo fue opositor para criticar a la nación por ejemplo al hacerlo cargo de la inseguridad pero fue judicialista cuando sumó los montos de cuestiones como la sequía donde sabemos claramente que se ha hecho muy poco así que lo que vimos fue un hombre retirada como digo engañándose a sí mismo sin futuro sin esperanza bueno cuando alguien dice algo que es mentira la verdad que creo que el que peor queda es esa misma persona no hay más que repasar los números para ver que el gobernador hizo alusión a que no había podido pagar los sueldos de diciembre no quiso pagar los sueldos de diciembre porque estaba ofendido con que no le habíamos votado una ley de emergencia que no necesitaba yo lo hago cargo de no haber pagado en término ese primer sueldo era mentira la verdad que me parece muy cínico porque fue él el que utilizó mal utilizó un tema es claro que de la inseguridad no hay que hablar de una manera ni respetuosa ni sin un plan pero hay que hablar y dar la cara y decir cómo vamos a salir de esto lo que no hay que hacer es caer en eslogans vacíos fuera sin contenido pero sí hay que hablar de la inseguridad por supuesto bueno vamos a ver los datos actuales del tiempo cómo está actualmente la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto vamos a empezar a desarrollar la información pertinente a cómo está hoy la situación por fuera en cuanto a lo meteorológico y ya podemos ver aquí en pantalla más o menos cómo está la situación 11 grados como lo habíamos anticipado 11 grados en la ciudad de Venado Tuerto en este momento sobre la medianoche en el inicio del próximo día 8 grados serán miércoles y se quedan los 8 grados hasta la mañana máxima de 20 grados para el miércoles viento del noreste pero evidentemente viento del este y bueno tendremos 8, 11, 20 máxima y volvemos a los 8 grados vamos al jueves mínima de 8 grados máxima de 20 grados sobre el cierre de la primera semana de mayo predominantemente viento del este tendremos durante el transcurso de esta jornada el viernes día esperado por varios mínima de 11 más el aumento la temperatura no estará tan fresco y la máxima ni hablar porque venimos de 20 a 22 y tendremos un anticipo de fin de semana tremendo 25 grados para el viernes no se espera inestabilidad si tendremos algunas ráfagas pero aquí en el día jueves de 7 a 12 kilómetros por hora no se espera viento ni lluvia así que día hermoso para el viernes para planificar para empezar a tener la gente alguna actividad porque poco a poco comienza a verse así el final de esta semana 11 grados ahora en Venado Tuerto y por último como siempre repasamos las farmacias de turno aquí en la ciudad y comenzamos con farmacia del Cueto ubicada en Maipú y La Valle también está de turno farmacia Genier situada en San Martín e Iturrafe precisamente San Martín 201 farmacia de Maestri ubicada en 3 de febrero 263 exactamente ahora sí completamos la información final y así también Emma cerramos esta segunda jornada de esta semana del mes de mayo viene muy prolijo este quinto mes del 2023 nosotros nos despedimos hoy es martes así que seguramente la programación del canal continuará con más los esperamos mañana en este mismo horario aquí en el ver TV con mucha más información incluso hay todavía mucho más material que encontrarás ampliado en las redes sociales del ver TV gracias a cada uno de nuestros compañeros y gracias a ustedes buenas noches una producción de Multimedio GS vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Chorto y de toda la región Villa de Merlo Turismo Social Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel Salida 2 de Mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de Mayo por Santa Isabel 5 días 3 noches bus semicama hotel Aires del Bosque grupo Canablaya desayuno cupos limitados 20.900 pesos base doble consulta al centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27 Vicenza Viajes